Bueno, se cumplen 15 años de tal vez el momento más difícil de la ciudad de Santa Fe en el 2003 por el ingreso del río Salado en esa defensa inconclusa. Pero Santa Fe tiene una geografía que nos obliga a estar preparados y a convivir mejor con nuestros ríos, con la lluvia. Por eso elegimos Alto Verde. Uno diría, ¿por qué del lado del Paraná? Bueno, porque tal vez el principal desafío lo represente el Paraná. ¿Y por qué una escuela? Porque las escuelas son donde se gesta el futuro. La ciudad tiene que prepararse mejor a través de sus niños, que comprendan dónde vivimos, cuáles son los riesgos, cómo organizarnos mejor. Y además las escuelas tuvieron un rol muy importante. En el 2003 hubo 400 centros de evacuados que no estaban organizados, que fue una respuesta espontánea de la ciudadanía. Y las escuelas fueron el refugio de mucha gente. Ahora las escuelas ya no son centros evacuados. Los organismos internacionales incluso recomiendan no utilizar las escuelas para evacuarse, porque los niños aún cuando están evacuados tienen que continuar con la educación. Por eso ahora hemos firmado convenio con clubes, vecinales, ya están previstos los puntos de encuentro. La ciudad está mucho más preparada y ya no son las escuelas los lugares donde refugiarse. Pero las escuelas siguen siendo el lugar donde aprendemos y donde nos preparamos. Por lo tanto queríamos compartir con los directivos y esta escuela en particular que nos ha abierto a las puertas para trabajar estos temas. Queremos que estén incluidos de manera obligatoria los temas de cómo prepararnos mejor. Ahora se les llama resiliencia, gestión de riesgo, como quieran llamarlo. Pero Santa Fe tiene una situación que hace que siempre tengamos que estar preparados. No hay ninguna obra que resuelva el tema para siempre. Además hay cambio climático, por lo tanto va a haber lluvias más intensas, crecidas de los ríos, sequía. Bueno, tenemos que aprender de esa historia y todo ese dolor transformarlo en energía hacia el futuro. Y nos parecen buenos lugares las escuelas, por eso estamos aquí. ¿Qué situación le da que tras 15 años no haya justicia aún? Bueno, una sensación de malestar, como tiene toda la ciudadanía. Porque la justicia además tiene que expedirse respecto de lo que pasó. También es importante no solo saber la verdad, ya sabemos cómo ocurrieron los hechos, qué obras faltaban, cómo la desorganización que tuvo en aquel momento la ciudad y la provincia, la falta de planes de contingencia, la falta de alertas tempranas. Bueno, también hay que hacer un balance de todo lo que pudimos hacer en estos 15 años. La ciudad tiene obras que antes no estaban, como el cierre de las defensas, la gran cantidad de desagües que hicimos en este tiempo por las situaciones de lluvia, que son las más frecuentes, porque tenemos más frecuentemente evacuados, teníamos por lluvia, que por la creciera de los ríos, ahora cada vez tenemos menos. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Y siempre digo, cada uno tiene que hacer su parte. La que nos toca al gobierno de la ciudad es organizarnos, estar mejor preparados, hacer las obras, conversar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, todos saber cuál es el punto de encuentro, cuál es el lugar de refugio, si es que lo necesitamos. Tener, como lo hemos hecho con convenios con las vecinales, con los clubes, para el momento en el que lo necesitemos, a dónde recurrir. Y bueno, vamos a tener en el futuro menos sufrimiento, menos dolor. Pero también es importante que la justicia haga su trabajo, ¿no? Cada uno tiene que rendir cuentas también por lo que le toca.